Hola, les habla su hermano y amigo Rafael Figueroa con otra de mis reflexiones para la edificación de nuestras almas. El tema de hoy, tropezando con Isaías. El Señor le dijo a Isaías en Isaías 7, versículos 3 y 4. El Señor le dijo a Isaías, ve ahora a encontrar a Caz y dile, ten cuidado y cállate, no temas ni desmayes. Isaías 7, 3, 4. Imagínate o imagínese usted que está en un lugar angustioso en la vida, digamos en un hospital con un ser querido, languidecido o en un juzgado antes de que se dictara el veredicto o en un edificio de oficina antes de que se emitieran los informes financieros. Estás tenso, inquieto y demasiado. Pero imagínese caminando por el pasillo doblando la esquina y topando con un joven de piedra aceitunada vestido con una bata, con una corta balba negra. Imagínese que fue el profeta Isaías y él te hizo a un lado porque él tenía un mensaje de Dios para ti. Y te dice, ten cuidado, cállate, no temas ni desmayes. Eso es lo que le sucedió al rey Acaz y nos sucede a nosotros cada vez que abrimos la Biblia. El Dios Todopoderoso envió a Isaías, a Moisés, a Lucas, a Pablo y a todos los demás escritores bíblicos y han venido a nosotros con un mensaje infalible. Al interpretar los versículos correctamente, nosotros podemos poner nuestros nombres en ellos y aplicarlos en ellos y aplicarlos en nuestras vidas, ¿verdad? Porque son verdades en nuestras situaciones. El estudio personal de la Biblia produce una mirada, una mirada de resultados que incluyen paz interior, claridad moral y buenas obras. Cada vez que lea un versículo en la Biblia, haga una pausa para pensarlo por un momento. Observe cada palabra, subrayar, circular, agregue un signo de exclamación o un signo de interrogación. Léalo, repítalo, enfatícelo, mire. Cada palabra a su vez, tómenlo en el día con usted y piénselo todo el día hasta la noche. Yo no creo en abre tu boca que yo la llenaré. Si usted no tiene nada que ofrecer, nada que dar, se le va a llenar de moscas. Entonces, Dios le dijo a Josué que meditar en su palabra día y noche. ¿Por qué meditar? Porque eso implica que usted absorbe y la lleva al corazón. Está ahí dentro del corazón para cuando tenga que dar razón de la misma. O sea, está presto para hablarla. Va a hablarla correctamente y no con disparates. Los dejo con este versículo que se encuentra en Josué, capítulo 1, versículo 8. Medita día y noche en el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él. ¡Wow! Lo que se prescribe. Esto es una receta que el Señor nos está dando a nosotros. Y lo último, la última frase dice, y prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. ¡Qué linda palabra de Dios! Así es que el Señor promete éxito en todo lo que tú vas a emprender si tú meditas en esa palabra del Señor. Les habló su hermano y amigo, Rafael. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.